Y este es otro con estilo Huehueteco de Chuy Díaz Voy a cantar un corrido del amigo Gil Rendón En Tenango fue nacido y en Tenango fue cabrón Un jueves once de agosto a las ocho de la mañana En el potrero las palmas se oyeron unas descargas Le daban muerte a Gil Dardo, nadie se lo imaginaba Dos veces le habían tirado una ocasión en su casa Otra en el rancho, el pantano también sonaron descargas La tercera es la vencida, la vida solo es prestada Le hicieron muy bien el plan, fueron arriando sus vacas Las llevaron hacia el cerro, ahí tendieron la trampa Así Gil Dardo Rendón cayó en terrible emboscada A los primeros balazos el caballo relinchaba Un impacto al corazón la vida le arrebataba No pudo sacar la nueve, la suerte lo traicionaba Para el amigazo, Abel Francisco De la chupa rosa, San Pedro, Jicayán ¡Juyupa! No le llegaron de frente porque era hombre de batalla Le quitaron su pistola, él ya no pudo hacer nada Lo fueron a rematar, tres balazos en la cara Le gustaban las parrandas, las hembras de corazón Las carreras de caballo siempre fueron su pasión Y en las peleas de gallos, no se rajaba el viejón A los pueblos de Guerrero, también Cortico, Oaxaca Y Guadalapaya, Soyú, donde Gil Dardo paseaba Tenango, pueblo querido, me despido de mi raza Ya me voy a despedir, les cante de corazón Aquí termina el corrido del amigo Gil Rendón En Tenango fue nacido Y en Tenango fue cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!